¡Hola a todos! Aquí Timon con ustedes. Hoy quiero descubrir si es posible cocinar carne con una pesa ardiente. Esto es algo nuevo. Probablemente ya vieron cómo cocinamos con lava un cangrejo, un pescado y otras cosas. Pero hoy tendremos un experimento de otro nivel, ya que la pesa después de quemar no se enfría como la lava. Esto ya lo probamos cuando derretimos este cubo de hielo. O cuando derramamos lava sobre hielo e hizo esta obsidiana. ¿Qué creen ustedes? ¿Podrá esta pesa ardiente cocinar comida en un segundo si la calentamos a mil grados? En principio funcionará como una parrilla pero ejerciendo su propio peso. Además hay que tomar en cuenta la colosal temperatura que cocina la comida inmediatamente. Reunimos esta gran variedad de alimentos incluyendo piña y un gran bistec. ¡Qué sabroso! ¡Vamos a experimentar! Para comenzar calentaremos bien nuestro horno y llevaremos la pesa hasta una temperatura bien alta. El truco es que la pesa tiene mucho metal, por eso se enfría poco a poco. Lógicamente la pesa tiene un mayor diámetro para calentar. Solo vean cómo se ha vuelto rojo o naranja. Según la información su temperatura debe ser mayor a mil grados. Vamos a tomarla con cuidado. Yo mismo la levantaré. Ahora vamos a meterle la cadena. Lo haré con guantes de bombero. Creo que comenzaremos con la piña. Me pregunto qué reacción habrá. Oh, miren cuánto humo. Pero es raro que no hubo ningún destello. Ya está soltando su olor. Resulta que la piña cocinada huele muy rico. ¿Se dieron cuenta que la pesa por dentro está ardiendo? Creo que este horno es infernal. Resulta que sí está ardiendo por dentro y por eso calienta tan bien. Incluso intentamos presionar más a la piña y la cocinamos mejor. Salió jugo y se cocinó muy bien. En menos de un minuto cocinamos a la piña. Me encanta cómo huele. Significa que se puede cocinar como las bananas. ¿Quién ha probado piña cocinada? Escriba en los comentarios. Luego quisimos divertirnos y cocinar un coco. Me pregunto, ¿podrá la pesa cocinarlo a través de la cáscara? Sí, resulta que la cáscara del coco está hecha de fibra y se puede prender fuego con él. Y eso fue lo que hizo la pesa. Pero también quisimos cocinar el núcleo, coco frito. Por eso lanzamos duro a la pesa. No les diré que el coco frito es rico, sobre todo que la cáscara apestaba un poco, lo cual afectó el gusto. Luego se nos ocurrió freír queso. Eso sí es rico, pero como la pesa es gigante tendremos un sándwich gigante. Aunque esto es solo un poco de queso y no un sándwich. Bueno, bueno, comencemos. Ah, freír queso no resultó muy bien. Apestaba y soltaba mucho humo e incluso la pesa resistió. El queso se derritió muy mal. Quizás en el queso no hay leche sino aceite de palma. ¿Alguno de ustedes ama el queso frito? La verdad es que se ve muy rico. Sobre todo la corteza asada y el queso que sale por los lados. ¿Saben? Parece como un cheesecake. ¿A quién más le parece? Escriban en los comentarios a qué se les parece. Vamos ahora con experimentos más prácticos. ¿Creen que se pueda cocinar un bistec de carne con una pesa ardiente? Escriban en los comentarios, veremos quién adivina. Comencemos. Por alguna razón la carne reaccionó así. Qué raro. Ya huele. Significa que la cocción ha comenzado. Vamos a voltearla. Pienso que medio minuto alcanzará para cocinarla. El olor es increíble. No presten atención a la parte quemada. Se quita fácil con un cuchillo. Estoy sorprendido de que la carne se pudo cocinar. Y si la cubrimos en aluminio no solo se asará sino también se guisará. Vamos a probar. Estoy muy emocionado. Comenzamos. Se está cocinando muy raro. Hay mucho humo. Quizás la deba voltear. Dios, de nuevo estos sonidos. ¿Alguien sabe por qué la carne chilla? Escriban en los comentarios. Lo más loco fue que al quitar la pesa el papel desapareció. Cocinar con una pesa y papel de aluminio es lo mejor. La carne se ha cocinado muy bien. Algo así tipo término medio. Ahora vamos con lo dulce. ¿Qué opinan de cocinar gomitas? Están a punto de ver una reacción muy cool. Quizás alguien adivine. Son tan apetitosas, pero créanme, fritas son mejores. Vamos a ver. Sacamos la pesa. Las gomitas resultaron ser las más bonitas y cool. Se ven muy bien y el olor es como caramelo derretido. Otra prueba, otra prueba, pero esta vez con chocolate. Esto debe ser como cortarlo con un cuchillo caliente. Con cuidado. Comenzamos. 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 ¡Wow! ¡Qué genial! El chocolate se derrite genial y el color es lo mejor. Lo único es que mientras se derretía parecía como un alien o un gusano. Eso por supuesto no se ve muy agradable. Evidentemente no es Nutella. El chocolate derretido es divino, pero no muy estético. Ahora vamos a la fase más épica. ¿Qué les parece este montón de Coca-Cola? ¡La cocinaremos! ¡Wow! ¡Eso estuvo tan genial! Especialmente como estallaron las botellas. ¡Cómo las voló! El humo fue muy bonito. Después dejó de ser divertido cuando todo estaba lleno de Coca-Cola. Comimos y después bebimos. Y ahora vamos con la sección de los mejores comentarios. Nelitza Moreno. Se va a acabar el 2019 y Timón no me pondrá un corazón. Pues aquí está el corazón de Timón. Saludos para ti. Gustavo Valencia. Timón, aunque nunca me saludes seguiré mandando comentarios hasta que me saludes, porfa. Si lo lees, salúdame, porfa. Y como lo leí, aquí está tu saludo. Gracias por la persistencia, Gustavo Valencia. Sebastián Alonso. Dale like si extrañaban los videos de Nitrógeno Líquido. Pues like a este comentario. Yo los extrañaba mucho. Sub-0 Pro 3-3-3. Otro año sin que Timón me salude. Pues aquí está tu saludo para que este año cierre de la mejor manera. Saludos para ti, Sub-0 Pro 3-3-3. En fin, chicos. Espero que se hayan divertido. Como siempre, no olviden darnos like, suscribirse y compartir con sus amigos. Nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Chao, chao.